Sosa y Doty Peñate, Sebastián es CEO de RIMAX y Doty es la titular, la gerente de marketing y servicios de RIMAX Argentina y Uruguay. Saludamos primero al que está más cerca en Buenos Aires. ¿Cómo está Sebastián? Muy buen día Rodolfo, Claudio. Muy bien, acá con no tanto frío como ustedes pero acá está haciendo dos grados. Bueno, habrás escuchado que acá la sensación térmica está bastante por debajo del punto de congelamiento, así que esto se siente. Bueno, contanos Sebastián un poco antes de ir puntualmente a RIMAX y a estas cuestiones que tienen que ver con la actividad inmobiliaria. Sebastián y Doty están, bueno, a ver, separados involuntariamente por la pandemia. Contanos un poquito esto. Bueno, creo que se van a cumplir 15 semanas, si no me falla la matemática, de que dejé a Doty en Ezeiza para que pueda estar con su mamá, acompañarla por algunos temas de salud. Y, bueno, yo soy un bicho muy, viste, Claudio, vos me conocés bastante, viste, yo necesito, necesito el cariño, me gusta estar rodeado de los seres queridos, con lo cual cuando la dejé a Doty en el aeropuerto, regresaba a casa, decía, ¿qué voy a hacer yo acá? Pensaba 3, 4 semanas en aquel entonces, ¿no? Y llevan 15. Sorprendentemente estoy bien, digamos, no me he vuelto loco, pero creo que estoy iniciando muchos proyectos, haciendo muchas cosas y por ahí he encontrado ahí terapia, estoy haciendo terapia, haciendo muchas cosas, trabajando mucho. A ver, Doty, ¿qué dice ahí desde Estados Unidos? Doty, qué gusto saludarte. Con Sebastián habíamos hablado, pero no con vos. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Claudio? Bueno, gracias por invitarnos esta mañana. Estoy bien. La realidad es que fue muy difícil hace 15 semanas, la semana antes de la cuarentena total en Buenos Aires, tomar la decisión difícil de decir que mi madre había tenido una recaída y hace cinco años se casó, se mudó a una ciudad nueva, que es la ciudad de Tampa, y la realidad es que tuve que trasladarme porque tal vez no iba a poder verla por muchas semanas. En ese momento estaba en un centro, en un centro de rehabilitación y no podía ni siquiera entrar a verla, ¿no? Entonces la angustia que tenía, siendo hija única, además, nada, tuve que... realmente lo que pensé es, bueno, tengo que irme. De total ya vengo usando Zoom hace tres años, así que voy a trabajar a distancia. Una precursora del Zoom. Sí, muchas de estas herramientas llevan mucho tiempo, lo que pasa es que recién nació la necesidad para usarlas. Claro. ¿Cómo se vive ahí en Tampa? ¿Qué estado es de Estados Unidos? La Florida. O sea, es el otro lado del estado de la Florida, o sea, no del lado de Miami, sino del otro lado. Correcto. ¿Cómo se vive la pandemia, cuarentena, si es que la hay allá? Contanos un poquito eso. Bueno, yo la vivo con una persona de 83 años y otra persona de 80, así que yo la vivo bastante, digamos, parecida, creo que a ustedes. Estoy trabajando desde casa, no salgo mucho, nos resguardamos, pero la realidad es que mi madre es como un cabello suelto, así que sí salimos y lo que veo cuando salgo, ahora que ha sido las últimas semanas, ya fui a un restaurante, ya fui a un shopping, obviamente con todos los resguardos. Lo que veo son los protocolos implementados, las calcomanías en el piso que te muestran la distancia social que hay que tener, los barbijos y en lugares te toman también la temperatura. Pero en líneas generales no es total la cuarentena. Justamente, ¿qué es lo que siente la gente? ¿Qué es lo que se percibe, Máxime, teniendo en cuenta que en este último tiempo pareciera como que nuevamente están resurgiendo casos? Yo creo que la realidad es que, y esto lo digo con todo el respeto a ustedes, ¿no? Porque ustedes saben que los apreciamos. Pero creo que a veces lo que se dice en los medios y lo que está pasando a veces no condice. Creo que también hay una suerte de batalla política sobre este tema. Pero lo que sí veo, he tenido como contacto con tres grupos distintos, con Argentina, con Centroamérica, que tengo muchos amigos ahí, con Estados Unidos, y obviamente también incluyo España, porque toda mi familia, por parte de padres, está en las Islas Canarias. Por suerte, donde el sol ayuda mucho con este virus. Pero lo que veo es que esto es global, esto es absolutamente global. No es que es localizado en Argentina, o sea, o en Estados Unidos, en España. Esto afectó al mundo entero y todos estamos en el mismo barco. Y después lo que noto es que cada líder de país lo que quiere es destacarse en su liderazgo atravesando esta pandemia. Y después se vuelve político. Los que son pro la salud primero o pro la economía primero. Y básicamente esto es lo que noto y lo noto a nivel global. No es que es un tema aislado en Argentina. Pasa en Estados Unidos también. Sebastián, sin querer entrar en la intimidad de ustedes, pero digamos, la comunicación obviamente debe ser permanente. Pero ¿cómo se las arreglan? A ver, dos cuestiones. En el ámbito personal barra pareja y después en lo que es la administración de lo que es la empresa en sí. ¿Cómo se manejan esto? ¿Cómo manejan esto, Sebastián? A título personal, o sea, o en el terreno personal, intentamos a veces a la mañana tener un espacio de encuentro. Los dos somos bastante inquietos y ella tiene además el tema del cuidado de su mamá y a veces algunas tareas. Así que a Doty a veces a la mañana arranca ya bien temprano. Ella tiene una hora aún antes que nosotros, con lo cual ella ya ha arrancado a la mañana una horita antes que yo. Y ella está súper activa. Nosotros estamos bastante, digamos, divididas las tareas. A lo largo del día nos encontramos en varias reuniones. A veces hay días que no. Son días, Claudio y Rodolfo, no sé cómo están viviendo ustedes, ¿no? Pero por lo menos a nosotros, estos 14 semanas, 15 semanas, desde que hemos estado separados y que hemos estado encerrados, han sido muy activas, muy activas. Creo que en algún punto tengo esta sensación de que cuando haya terminado todo esto, habremos, creo que trabajado o avanzado más de lo que hubiéramos avanzado en un momento normal. Y se han formado como hemos formado como comisiones adentro, dentro del equipo donde tocamos distintas tareas. Doty es la que conduce realmente toda la parte, digamos, operativa del equipo nuestro y marketing. Pero ahora ha sido también algo nuevo para nosotros porque antes de toda esta situación viajábamos mucho los dos y viajaba también yo, de repente, recorriendo el país y estando un poco más en algunos otros temas y más fuera de la oficina físicamente. Y ahora esta situación, este virus y esta situación me ha llevado a compartir más espacios con Doty, aún a la distancia físicamente, pero estamos en mayor comunicación y reuniéndonos muchas veces, bueno, a través de este mecanismo como lo está mencionado con ustedes. Y después tenemos un pequeño de vuelta de espacio personal tipo 10 y media, 11, 11 y media, cuando yo también los dos estamos terminando el día agotados, por lo menos para ver en las caras y decir, bueno, buenas noches, vamos a dormir. Le pregunto a Doty, si bien sabe que Sebastián es un gran emprendedor, pero cómo fue viendo, no digo esta conversión, porque insisto, la cuestión del emprendedurismo en Sebastián ya viene innato, pero se fue dedicando en todo este tiempo, además de la continuidad en cuanto a la dirección de la empresa, se fue dedicando y creo que fue convocando a muchísima gente relacionada con este tema a través de las redes sociales, generando y organizando vivos a través de Instagram, capacitando gente. Doty, ¿cómo fuiste viviendo esto? ¿Qué le fuiste diciendo a medida que viste que esto se acrecentaba? Bueno, qué buena pregunta, Claudio. Este tiempo aceleró todo, ¿sí? Es como que en las últimas 15 semanas, yo siento que pasaron 15 años. Y eso es un poco la era digital, ¿no? Todo va mucho, mucho más rápido. En realidad, cuando esto ocurrió, lo primero que en realidad se me vino a la mente a mí es, uy, madre mía, esto se viene heavy. Yo inmediatamente pensé en seis meses. Yo nunca pensé en dos semanas, un mes, seis semanas. Y creo que los dos reaccionamos así, como emprendedores que somos y también como líderes de una red que es totalmente emprendedora. Todas las personas que pertenecen a RIMAX, es como que si fuéramos socios, somos todos emprendedores. Entonces, para nosotros era un tema orgánico, nació orgánicamente. Pero después nació la parte solidaria. ¿Cuánta gente está sola ahí afuera? ¿Cuántas inmobiliarias? ¿Cuántos negocios que son líderes de su propio negocio? No solamente en el rubro inmobiliario, en cualquier rubro, y no tienen una red. No tienen con quién debatir cómo vamos a seguir. Y decidimos compartir, y solidariamente no solamente nosotros, de la mano de varias personas, digamos, un poco de aliento y simplemente estar. Y nació orgánicamente. No fue un plan estratégico para nada. Lo que sí, Sebastián, hace ya un tiempo, había armado un podcast. Y, digamos, o sea, emprender con propósito, pero digamos que tuvo mayor vuelo en este momento, ¿no? Y no estaba planificado, diría yo. Justamente en este marco de los nuevos tiempos, bueno, ¿cuál sería el mensaje dentro de este emprender con propósitos para que no decaiga justamente el ánimo? ¿Cómo encarar esta realidad en este momento tan complicado, Sebastián? Bueno, lo charlamos un poquito la vez pasada y yo creo que uno, a ver, creo que yo intento siempre, viste, imaginarme y ponerme los zapatos de lo que está atravesando la gente. Ustedes saben, Claudio Rodolfo, que acá en Buenos Aires se está por anunciar, aparentemente, de que se va a regresar a fase no sé cuál, ¿no? Pero bueno, en definitiva se va a ir para atrás. Las fases están un poco, a veces, medias no claras, por así decirlo. Y esto es un golpe fuerte, ¿no? Yo lo comentaba justamente ayer en un mensaje, viste, Claudio, de que vos salís a correr y ves tiendas que tienen, cerramos, no volvemos a abrir después de 20 años, gracias por acompañarnos. Y vos te imaginás la historia, el proyecto, el sueño detrás de esa persona y de esa familia. Entonces, Rodolfo, tu pregunta es difícil. Yo creo que hay un poco de otra y decía, yo creo que uno tiene que, cuando arrancamos con el proyecto y con propósito, lo que queríamos era compartir lo que nosotros hemos vivido. Y si bien esta situación que estamos viviendo hoy es nueva y es diferente y es particular, yo creo que en algún punto cualquier persona que ha emprendido en Argentina, los primeros 3, 4, 5 años han sido durísimos. Y aquellos que logran cruzar esa barrera, viste, de los 5 años, en Argentina son héroes. Deberían todos tener un nombre de una calle dedicada a ellos, ¿cierto? En Tandil, en Córdoba, en Buenos Aires. Porque emprender en Argentina es contra todas las estadísticas, contra todos los pronósticos, ¿cierto? Entonces, emprender con propósito se trata un poco de buscar, de volcar y de compartir las vivencias y lo vivido en esos años y a lo largo de todos estos años. Y yo creo que vienen bien hoy, ¿no, Rodolfo? ¿Qué decirle a la gente? ¿Qué decirle a la gente? Es tan personal, ¿no? Yo creo que hay dos cosas quizás bien básicas y elementales que le hablo todo el tiempo que se viene a la mente. Una es, rodearte de personas que te armen como una suerte, viste, de, viste, cuando éramos chicos íbamos a Córdoba, viste, en Córdoba tenemos muchos ríos y nosotros hoy no íbamos tanto al mar, íbamos más, viste, íbamos más a los ríos nuestros que es tan linda la provincia de Córdoba. Y, viste, cuando empezás de chico, baja la corriente y vos ponés piedritas, jugás con piedritas y armás una pequeña represa, pequeña, mini suerte represa, pero vos vas viendo cómo el agua contiene y hace un paredón. Yo creo que eso es un poco lo que uno tiene que hacer en estos momentos, buscarse, rodearse de personas que están en una conversación fuerte, que están en una sintonía por arriba de todo lo que está ocurriendo, que no están pegados, ¿no es cierto?, al conteo de cuántos infectados hay, cuánta gente hay, que no está todo el tiempo, viste, pendiente de lo que le pasó a fulano y lo que le pasó a mengano. Eso sería lo primero que te diría. Y lo segundo es aferrarse a ese sueño y a ese deseo, a esa pasión y buscar levantar, viste, la vista y mirar más allá de lo que está ocurriendo ahora. Porque, porque, Doty lo dijo recién, acá se está hablando demasiado del tema salud y no se está hablando de toda la consecuencia que va a traer, digamos, el no ocuparnos de la parte económica, que va a ser tan o más grave, no es cierto, que la parte de salud. Entonces yo creo que uno... Sí, sí. No, te escuchábamos con atención, Sebastián. Le recuerdo a la audiencia que estamos con Sebastián Sosa, que está en Buenos Aires, con Doty Peñate, que está en Tampa, en estado de Florida y en Estados Unidos. Como para ir cerrando, Doty, si te parece, porque no hemos hablado de la empresa. Si querés decirles algo, bueno, a la gente de la empresa, acá de Tandil, esto obviamente después circula por redes sociales, por lo tanto va a llegar a otros lugares de la ciudad y por ahí del mundo también. Vos desde Estados Unidos, con una óptica por allí más amplia. Bueno, están en contacto ustedes con todo el mundo habitualmente, pero si querés cerrar con esto me parece importante. Yo lo que quiero decirles al equipo nuestro, pero a toda la sociedad en Tandil y a la Argentina, yo soy una extranjera que reside en Argentina. Hace 15 años nuestra empresa está cumpliendo 15 años y quiero alentarlos de que de verdad amo a Argentina, es mi país de preferencia, de adopción. He comprobado en esta cuarentena que no quiero estar en otro país y decirles que vamos a salir adelante. Y es muy importante que tengamos un para qué en nuestras vidas para poder atravesar las tormentas que la Argentina cada tanto nos trae. Luchen por sus sueños, luchen por sus familias y sepan que esto va a pasar, esto va a pasar y vamos a estar bien. Esta lamentable situación vino, es global, nunca hubo un momento en la historia que todo el mundo estuvo en el mismo barco, pero vamos a salir adelante. Pero sí hay una cosa que tenemos que saber, depende de cada uno de nosotros y dónde ponemos nuestro foco día a día. Y eso es lo que nos va a sacar adelante. Así que la salud mental también es importante, no solamente la salud física, sino la mental, que nadie le habla, es muy importante. Cuídense mucho y de verdad, nada, vamos a estar bien. Dotti, muchas gracias, un saludo cordial y que tu mamá esté muy bien, que esté muy bien tu mamá por allá. Mandale un beso muy grande aquí de los tandilenses, un saludo muy cordial y bueno, que pronto, cuando todo esto lo permita, puedan volver a encontrarse ahí en Buenos Aires con Sebastián. Muchas gracias por tenernos esta mañana. Le mando un beso. La verdad que ha sido muy lindo tenerlos a los dos juntos. Seba. Muchísimas gracias. La próxima hablamos de ladrillo y tierra. Ha sido lindo conectar con ustedes, siempre es lindo verlos y ojalá que sea pronto que podamos ir para allá a compartir una copa de vino ahí en el piso con ustedes. Si Dios quiere. Un placer. La verdad que va a ser un placer. Gracias Sebastián, gracias Dotti. Sebastián desde Buenos Aires, Dotti desde Tampa, Estado de Florida, ahí en Estados Unidos. Exacto. Para seguirlo a Sebastián Sosa, emprendeconpropósito.com.ar, realmente muy interesante está la página. Síganlo porque hay unos vivos impresionantes para los que emprenden y para los que alguna vez pensaron en emprender algo, te digo, hay tips, hay consejos. Oxígeno para el cerebro. Exactamente. Y no solamente de él, porque él se encarga de convocar a las mejores personas de la Argentina y del mundo y sacarlos en los vivos para ayudar muchísimo a la gente. Exacto. Realmente recomendable.